Ya te vas mi amor Ya te vas y yo me quedo aquí Esperando el día en que habrás de volver Una sola cosa tendré, la imagen de tus ojos Claro como el cielo se verá tu rostro Y esperaré el momento de tenerte muy cerca Y que digas mi alma que ya no te aleja Ya te vas, te vas y yo me quedo aquí Esperando el día en que habrás de volver Una sola cosa tendré, la imagen de tus ojos Claro como el cielo se verá tu rostro Y esperaré el momento de tenerte muy cerca Y que digas mi alma que ya no te alejas Que ya no te alejas Que ya no te alejas Que ya no te alejas